Hay un equipo regional que está saliendo al territorio en mayo y junio, construyendo planes de acción. Estos planes de acción también hacen parte de un proceso de calidad de la entidad del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. ¿Y qué queremos en estos planes de acción como equipo regional? Hablar con la gente. Para nosotros es importante que acá estén administraciones municipales, prestadores de servicios turísticos, artesanos, personas de las comunidades y toda esta gran cadena de valor del turismo que lo compone por muchas personas y por muchos eslabones, queremos escucharlos. En el marco de su estrategia Gestión Integral de Destinos Turísticos, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y en el caso específico del Viceministerio de Turismo, se llevó a cabo de la mano del Instituto Departamental de Cultura y Turismo la primera jornada de trabajo en la construcción del Plan de Acción para las provincias de Sabana Centro, Sabana Occidente, Almeidas, Uate y Río Negro para los siguientes 30 meses. Esta primera jornada se llevó a cabo en el municipio de Zipaquirá. Bueno, un saludo cordial para todos. Decirles que estamos muy contentos en este sitio maravilloso, la emblemática Catedral de Sal de Zipaquirá. Estamos reunidos con todos los directores y autoridades de turismo de esta región y del territorio a nivel municipal. Estamos también muy contentos de contar con el direccionamiento del Viceministerio de Turismo quien en el país reglamenta toda la operación turística y reglamenta todo el desarrollo turístico del país. Entonces, como IDECUT, pues estamos contentos de poder hacer parte de esta mesa donde articulamos los esfuerzos del gobierno nacional, los esfuerzos del gobierno departamental y claramente también los esfuerzos de los gobiernos municipales, la visión de los líderes que han construido desarrollo turístico en los territorios. Y pues estamos acá articulando con todos, generando una sinergia de trabajo para que en el corto, en el mediano y en el largo plazo podamos unir esfuerzos y lograr fortalecer nuestro sector turístico del departamento. Pues es bien importante esta convocatoria que hace el viceministerio en unión con el IDECUT pues para plantear desde los territorios el plan de acción 2024-2026 y aquí es donde se trabajan las diferentes estrategias y puestas en marcha a nivel regional que es tanto lo que nos hizo para posicionar el destino, no solamente el destino desde la parte municipal sino el destino de territorio, de región. Vital e importante la reunión y el encuentro que tuvimos el día de hoy pues la región norte del departamento de Cundinamarca, los secretarios de Cultura y Turismo y esto nos permite pues de cierta manera en equipo, en equipo dar esos aportes y construir para de esta manera mancomunadamente lograr unos mejores aciertos en materia turística. Así le agradezco mucho al viceministerio de turismo, al IDECUT por hacernos la invitación, por invitarnos a este plan de acción que están desarrollando, una actividad muy importante para orientar el turismo en el departamento de Cundinamarca. La segunda jornada se llevará a cabo en el municipio de Girardot, auditorio de la Cámara de Comercio de Girardot, ubicada en la calle 19 con carrera 11 esquina, Barrio Sucre, el próximo viernes 24 de mayo a partir de las 8 y 30 de la mañana y estará dirigida a las provincias de Alto Magdalena, Magdalena Centro, Tequendama y Sumapaz. La tercera jornada se realizará en Bogotá, Gobernación de Cundinamarca, en el Salón de Gobernadores, ubicada en la calle 26 número 5153, el próximo jueves 6 de junio a partir de las 8 de la mañana y estará dirigida a las provincias de Bajo Magdalena, Gualibá, Guabio, Medina, Oriente y Soacha.